Buenos días chicas, hoy es domingo y miren amanecí como con un granito ayer, de hecho se me estaba mostrando pero hoy me amaneció más, así que no me puse maquillaje hoy domingo y pues bueno, hoy es 2 de abril este, les estaba editando y les subí rapidito el video que grabé ayer sábado cuando lo pasamos con mi hijada y mi sobrina este, hoy desayunamos pupusas ya que este, habían cargado unas con mi cuñada y pues bueno, ella fue con la señora y ya me las entregó eso fue lo que desayunamos hoy, vino mi compadre este, porque van a estar tirando los árboles también vino mi ahijada y bueno, ahorita vamos a ir a la mexicana a comprar carne para asar yo que si si, ok, vamos a ir a la mexicana y pues vamos a comprar unas chucherías ahí para estar pasando el día y carne para asar y unas cositas ahí, otras pendientes así que ahorita vamos a ir a la tienda y pues bueno, este, es lo que vamos a hacer ahorita si, ya llegamos chicas, no estaba abierta la mexicana, estaba closed así que nos venimos a otra tienda a ver si encontramos carne fresca para asar y pues bueno, ya llegamos a la mexicana a ver si Vamos a ver los vinos chicas, a ver, vamos a tomarnos un vinito, miren, aquí está. Mi esposo, chicas, en la tienda las compró estas rositas, ahorita las voy a poner en agua, están bien fresquitas, ahora sí ya vamos a la casa, porque solo venimos por eso, por la carnita, todo está bien tranquilito por aquí, quiere doler como la garganta, para tragarlo. Con la pastilla de la piscina, quien sabe, a mí se me hace que con el fresco y todo eso, el ventilador tú lo apagaste, no, no, pues estaba prendido y amaneció apagado, no, yo no lo apagué en mi vida, o lo habré apagado, yo no me acuerdo. Hola, ¿tienes tu cinto? Sí. Ok, es pasada en un video que, donde venían con Genesis, yo no me había dado cuenta, pero, este, ahí me pusieron por ahí que Genesis venía sin el cinto. No, sí traía el de abajo, más que no traía el atravesado. Sí, es que ella se pone el de abajo, no se pone este de aquí, que nosotros nos ponemos, ella solo se pone el de abajo, por eso se veía como que ella no traía el cinto. Ya me pusieron en el video que Genesis no traía otro cinto. ¿Dónde vamos a hacer la comida de? A sea, wallah, congratulations, a día sí, a día sí. Hola, hola, hola. Mira amor, no me la dices con amor. No, claro que sí, lo que pasa es que este ya viene a roter, mira. Mira, mira, mira. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aquí nosotros andamos en Feiview. Como vieron ya pasamos por la cámara. Ya la recogimos, ya la tengo. Así que más a rato se les voy a mostrar. Ahorita venimos a la tienda de Lois. Andamos haciendo unas cosas que teníamos pendientes. Entonces, hoy no les voy a empezar a grabar con la cámara. Sino hasta mañana. Bueno, más tarde voy a intentar cargarla. Porque no tiene pila. Entonces, ahorita venimos a Lois. Y las veo a ratito. You're the magician's assistant in their dreams. ¡Suscríbete! 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 Y bueno chicas, ya por fin terminamos de hacer todo lo que teníamos pendiente. Ahorita vamos a la casa. Pasó mi esposo a cargar gasolina. Y miren, aquí está la cajita de mi nueva cámara. Voy a ponerla a cargar. Y ya luego les muestro más a detalle. Si quieren un open o... ¿Cómo se llama? Open o un unboxing. Algo así. De... Para abrir la caja. Este... Y mostrarles cómo viene. Todo lo que viene. Y un poquito las especificaciones. Pero ya déjenme ustedes en los comentarios. Por si alguna quiere saber más a detalle sobre esta cámara. Y pues bueno, esta cámara. Yo se la vi hace un tiempo. Creo que fue allá aquí Hernández. O a la chula. Una de las dos. Y tenía muchísimas ganas de comprarla. Solamente que como no hacía mucho vlog. Este... Pues no, no me interesaba. Pero ahorita pues les estoy grabando un poquito más de vlogs. Entonces por eso me animé a comprarla. Entonces ya la tengo por fin en mis manos chicas. Gracias a mi esposo. Y ahorita ya pues vamos a la casa. Les voy a mostrar un poco. Porque están tirando árboles. Está ahí ahorita mi cuñado. Y ayer estaba mi compadre. Y este... Y no les grabé más. Porque llegó después mi comadre. Y pues nos aventamos un chicle ahí. Entonces ya no grabé. Pero ahorita les voy a mostrar. Y ya quedaron tirados los espinos chicas. Y ya los están aquí. Miren. Hay ahorita bastante viento. Como que se viene así como una tormenta. Algo así. Pero hay bastante viento. Y miren todo. Como quedó aquí afuera. Está todo... Sucio. Pero hay que limpiar. Recoger todo eso. Pues bueno. Aquí al menos ya quedó un poquito más despejado. Jerry. Ven acá. Jerry. Mirenlo donde anda. Ven. Ya las plantitas chicas. Miren. Ya están más grandes. Ya solo para plantarlas. Allá afuera. Pero ya están. Ahorita les voy a echar agua. Pero va a llover un poco. Así que voy a dejar que se mojen tantito. Nada más. Aquí estaba pensando que esas no querían salir. Pero ven. Se dan cuenta que ya están saliendo. Ya pronto van a salir todas. Entonces. Esas son de tomate. Estas aquí. Entonces. Esas ya las voy a... Ya las voy a poner en otro... Allá en la tierra. Para sembrarlas. Pero esas creo que esas son... Las de florecitas. También esas ya las voy a poner abajo.